Hola a todos bienvenidos el día de hoy estaremos hablando sobre cuántas latas de aluminio se necesitan para juntar una libra de aluminio porque es esto importante porque el aluminio se paga por peso no por unidad de lata por lo regular se necesitan 32 latas de aluminio para juntar una libra las medidas entre las latas variaron un poquito entonces por lo regular es de 31 a 33 y en promedio 32 latas las que se necesitan para juntar una libra de aluminio también es importante esto porque no siempre tenemos a la mano una pesa y si contamos las unidades de latas que tenemos la podemos dividir entre el promedio de latas que es 32 y eso nos da la cantidad de libras que tenemos de latas acumuladas así que si tienen más dudas acerca de este tema o otros de reciclaje por favor visiten nuestra página muchas gracias por su atención hasta pronto y no olviden siempre aplastar las latas para ahorrar espacio gracias